Un mecanismo de protesta que se lleva en la Argentina hace muchísimos años. Hace muchos años que la extorsión y el corte de calle son moneda corriente para protestar. Nosotros siempre hemos dicho, y yo en lo personal, que estoy abierta al diálogo, que desde el diálogo me parece que se pueden encontrar mejores soluciones. Creo que va a llevar tiempo de que la Argentina y de que todos los argentinos podamos entender que simplemente dialogando nos podamos poner de acuerdo y generar soluciones a lo que es la conflictividad social. Ahora, me parece que lo que tiene que ver con la protesta no responde solo a una situación social, sino también a un mecanismo que se viene usando hace mucho tiempo. ¿Y qué ve usted desde el punto de vista político detrás de todas estas protestas? Es bastante heterogénea, ¿no? Pero, digamos, ¿qué puede visualizar? Bueno, lo primero es eso, es muy heterogénea. Creo que en las protestas o en los conflictos hay como distintas personas del otro lado y además hay distintas motivaciones. Digo, yo no descarto las motivaciones políticas o partidarias de muchos movimientos que claramente son más cercanos a otros proyectos políticos. Y hay algunos movimientos que tienen como más historia, digamos, de trabajo social y lo que manifiestan es alguna cuestión más social, claramente.